bienvenidos a este vídeo sobre la problemática actual y la visión del atacante y la defensa soy marcos lópez vaquero profesional con más de 20 años de experiencia sobre todo en el área de monitorización actualmente trabajo como product manager en una gran telco hablando en relación a la problemática actual en relación a la seguridad vale a qué nos enfrentamos hoy cuál es la problemática actual que tenemos hoy en día tanto a nivel de empresas como de particulares estamos en un mundo donde el concepto de perímetro ya no existe eso se ha quedado muy difuminado si recordamos antaño se utilizaba lo que se denominaba el modelo de castillo donde se utilizaba el símil de la edad media donde una empresa era el castillo y no teníamos tanta conexión a internet cerramos la puerta del castillo estaba rodeado con un foso con cocodrilos y ahí no entraba no entraba nadie es hoy en día es inviable puesto que estamos ahora mismo interconectados mediante multitud de dispositivos y que generan un entorno muy heterogéneo ahora mismo cualquier empresa con esto de la nube con esto de internet y bueno si es multinacional ya que decir pues que está a nivel mundial desplegado todo su servicio y como comentamos con ese entorno heterogéneo de dispositivos que hace muy difícil el controlar la seguridad el monitorizar que está pasando en cada uno de esos dispositivos en cada una de esas sedes encima estamos con todo ese proceso de transformación digital que todos venimos viendo sobre todo a nivel de las empresas más que en casa que bueno en casa también lo vemos con con toda la evolución de dispositivos y esa sería nuestra transformación digital de pasar del teléfono fijo al teléfono inalámbrico ahora al teléfono móvil al smartphone ahora ya son prácticamente ordenadores el ordenador de sobremesa el portátil etcétera vale todos estamos sufriendo ese proceso de transformación digital que hace que también es complicado monitorizar y controlar la seguridad de todo lo que lo rodea por otro lado las tácticas técnicas y procedimientos de los atacantes pues crecen a una velocidad muy rápida yo diría casi más que los todos los los recursos defensivos las tácticas defensivas como como prevenir cómo nos van a atacar vale los malos normalmente muchas veces van un paso por adelante para para poder explotar las vulnerabilidades se aprovechamos muchos ceros de sce trece tendr a esto debemos sumarle nuevos entornos como la nube el Internet of Things, los entornos industriales, etcétera, que hace que la superficie de exposición sea aún mayor y además, como hemos comentado, la velocidad que evolucionan las herramientas que utilizan los atacantes, además de sus tácticas y técnicas, implica que la velocidad, la detección y remediación es algo crucial. Ya no podemos garantizar el 100% de seguridad, nunca se ha podido, pero ahora mucho menos. Lo que tenemos que garantizar es que el tiempo de respuesta y de detección sea lo más rápido posible para minimizar el impacto si se materializa la amenaza. Como podemos ver en esta slide, pues hay un montón de brechas de seguridad, de incidentes, cada vez son mayores, no entran en este gráfico, se ponen las más relevantes. Esto es en una web de acceso público donde se pueden ver las más impactantes, pues como la última de Facebook, la que tuvo Marriott, la de Gifax, que tuvo un alto impacto en Estados Unidos y pese a que conocían, que tenían que actualizar un componente de lo que utilizaban ellos para trabajar, pues se pasaron por alto la actualización y tuvieron un atacante dentro de la organización un montón de tiempo y estuvo esfiltrando datos muchísimo tiempo. También es interesante conocer los dos lados. Por un lado, la parte del atacante, qué técnicas utiliza, qué herramientas. Todos, al menos los que nos dedicamos a la seguridad, conocemos el Kali Linux, que digamos que es como la herramienta base, la herramienta core, ese framework que dispone de un montón de herramientas que permiten al atacante, también a la parte de Red Team, pero bueno, nos estamos enfocando a los atacantes, permite al atacante localizar su objetivo, escanear a ver si tiene algo vulnerable o algún puerto abierto, alguna puerta trasera que le permita colarse desde un router casero a una red de una organización. Es muy interesante conocer qué utilizan, cómo lo utilizan y sobre todo entender ese pensamiento lateral que utilizan muchas veces a la hora de atacar a sus objetivos, a sus víctimas. También es muy interesante resaltar, por ejemplo, la parte cada vez más utilizado, el motor de Sodan, sobre todo ahora que los entornos industriales cada vez están más abiertos y expuestos a Internet. Y es súper fácil, haciendo una pequeña búsqueda, localizar esos dispositivos que se utilizan en esos entornos, pues abiertos y expuestos a Internet. Y es como tienen un proceso de actualización que no es tan periódico como puede tener nuestro Windows o nuestro Linux, pues son objetivos claros de los atacantes. Por otro lado, en la parte de la defensa, aparte de las propias herramientas que utilizan los atacantes que hemos visto, pues para entender cómo funciona, para escanear nuestros propios activos y servicios para ver si son vulnerables, pues tenemos otro tipo de herramientas que utilizan la parte defensiva. Pues como puede ser, desde la más sencilla, un administrador de red que utilice su directorio activo con el editor de políticas del grupo para hacer la restricción de permisos y dar el mínimo privilegio a los usuarios, ¿vale? Pues yo que sé, como se ve ahí, una herramienta de tráfico limpio de DNS o un SIEM o los firewalls, ¿vale? Hay un montón de herramientas que complementan la parte de la defensa, pero siempre pueden utilizar también las que utilizan los atacantes para chequear que todo está bien. Un pequeño ejemplo, pues podemos utilizar el Kali Linux que hemos visto justo en la aslea anterior para lanzar algún tipo de ataque y ver si la regla, el caso de uso de nuestro SIEM, de nuestro correlador, está detectando bien ese patrón que le hemos configurado para que nos mande una notificación o ejecute un script o cualquier cosa. ¡Gracias!